Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti Y en tu mirar, llenando con tu luz Las heridas de mi soledad Pasad la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, jugando para siempre a mi dolor Volver a amar una vez más, la cierre vuelve a vivir En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir quejar Te quedas junto a mi y que no me dejarás Y así podré vivir Del dulce amor que tú me das Y volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti Y en tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Poder amar, sentir quejar Que quedas junto a mi y que no me dejarás Y así podré vivir En tu mirar llenando con tu luz En tu mirar llenando con tu luz Y así podré vivir